¡Suscríbete al canal! ¡Construir una buena casa en directo! ¡Primer directo de cómo construir una buena casa! Vale. Me da error porque todavía no ha cargado el directo. Pero ahora ya está. Se tiene que estar escuchando perfectamente todo. Creo que sí. ¡Hola, Alex! ¡Web! Nos pone... Vale. Muy buenas, gente. Me parece que ya estamos... Vale, perfecto. Se me escucha perfecto. Ya he puesto por Twitter. Voy a cambiar la miniatura. Es verdad. Antes de que se me olvide para que se vea todo bonito. A ver. Editamos esto. Tan, tan. Guardamos. Y en configuración de ingestión está la miniatura. Aquí está la miniatura. Ponemos la miniatura. Y guardamos los cambios. Vale. Ahí. Espera un momento que está guardando. Vale. El evento se ha guardado correctamente. Perfecto. Pues yo creo que ya está. Está bastante bien ya. El título también. Vale. Perfecto. Pues entramos en el directo. Ah, vale. Perfecto. Estáis ahí. Alex. Se ve bien. Vale. Yumar Casado. Hola. Hola, Yumar. Ahí nada. Se ve perfecto. Muchísimas gracias por decirme. Manda saludas. Un saludo, Yumar. Pedro Espigares. Hola, ¿qué has aquí? ¿Y tú qué has? Nauar. Sergio, te observo. No observas, eh. Yumar. Hola. Hola. Te saludo por tercera vez ya. Fernando. ¿Listo para el segundo directo? Perfecto. Me mandas un saludo. Espero que se jode. Se han cargado un montón de comentarios. Voy a cenar arroz con atún. O comida de gato. Dios. No me hables de atún. No me hables de atún. Bueno. Llevo una zampada de atún estos días. Yumar. Sergio. Hola, Yumar. Pedro Espigares. ¿Me mandas un saludo, Sergio? Claro que sí. Un saludo, Pedro. Y vale. Ah. Un saludito a Sebastián. Que todos los directos después del directo me comenta. Porque no puede comentar en el directo. Y un saludito. Que intento acordarme de todos vosotros. ¿Vale? Y... Ya está. Yo creo que ya... Ya está. Los preliminares ya están. Vale. Pues ya está. Dejo aquí la sesión del directo. Perfecto. Y veo los comentarios ahí. Calm me, Icrum. O sea, Inoa. Voy a hacerme otro sándwich. Joder, qué rico. Qué envidia te tengo. Pues nada. Empezamos con el directo. Primer directo de cómo... ¡Ostras! Creeper. 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 Cómo construir una buena casa en directo. Que tenía muchísimas ganas de traerlo. Y bueno. Por fin estamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es simetría. ¿Vale? Vamos a poner los árboles primero ahí. Para eso vamos a coger... Árboles, árboles, árboles. A ver. Árboles. No, árboles... Eh... Aquí. Brote de árbol. Eso es. Cogemos el brote de árbol. ¿Y a cuánto está la distancia de aquí? Uno de aquí. Tres... Hay distancia en cada uno. O sea, tres de distancia. Uno de distancia. Un, dos, tres. Cuatro de distancia. Vale. Entonces, vamos por aquí. Es... Un, dos, tres, cuatro. Aquí. Un, dos, tres. Aquí. Un, dos, tres. Aquí. Un, dos, tres. Aquí. Un, dos, tres. Aquí. ¡Eh! Esmelaria. Ah. Un, dos, tres. Aquí. Y un, dos, tres. Aquí, ¿no? Ah, y otro más. Un, dos, tres. Y aquí. Vale, perfecto. Ya están simétricos aquí. A ver qué nos pone. Sergio, ¿qué pasó con el segundo canal? Eh... Ah, buf. Que no tenía tiempo para el segundo canal. Y... Y por ahora está en pausa ahí. Eh... Algún día haz un tutorial de hacer directo con... Eh... X-Spiel. Vale. Perfecto. Lo haré. Si me pedís, perfectamente. ¿Le puedes saludar a mi novia Moni? Claro que sí. Un saludo a Moni. Claro que sí. Me... Bueno, decirme... Bueno, si queréis que saluda a alguien, pues simplemente me decís y... Y yo saludo. A ver. Un, dos, tres. Aquí. ¿No? No. Aquí. Eso es. Un, dos, tres. Aquí. 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 Oh, vamos perfecto, eh. Aquí. Un, dos, tres. Aquí. Bueno, esta parte vamos a dejarla así. Es perfecto. Cabe exactamente igual, tío. Cabe exactamente igual. Perfecto. O sea, aquí. Un, dos, tres. Así. Un, dos, tres. Aquí. Un, dos, tres. Aquí. Un, dos, tres, aquí Un, dos, tres, aquí, un, dos, tres Aquí Vale, pues ya tenemos esto plantado, dejamos que crezca Vamos a quitar esto, voy a ver Clear, y vamos a empezar a construir alguna cosita A ver qué comentario ¿Me mandas un saludo? Claro que sí, Marlon Un saludito, si podéis votar el vídeo Me, me, os agradecería muchísimo Que votaseis, y bueno, a ver, ¿con qué empezamos hoy? A ver, vamos a ver con qué empezamos El Creeper, tío El Creeper, a ver El Creeper, hmm Mira, vamos a poner las dos cosas que tenía pensadas Bueno, tengo A mitades pensado, no tengo pensado Aquí un montón de cosas Pero, a ver A ver qué os parece Lo que tengo pensado yo aquí Ponemos aquí palitos Y vamos a poner una superficie Con madera, también Ahí Ponemos otra superficie Ahí Eso es Y encima vamos a poner un Creeper Pero no solo la cara, sino Vamos a poner el Creeper entero A ver A ver qué tal queda Cogemos cristal Y lo ponemos aquí Eso es Oye, se me hace raísimo estar en esta serie en directo, tío Sabes las veces que habré hablado en esta serie Durante esta serie En que voy a hacer directo No puedo hacer directo No sé qué Me hace ilusión y todo Eh, de Patimba Saluda a mi novia Se llama Mano Pues un saludo a Mano Que Que hacéis tríos, ¿no? Tendrás dos novias entonces Digo yo A ver Vamos a poner Los Creepers son Eh Una pata aquí Una pata aquí Una pata aquí Una pata aquí Y luego No, demasiado Demasiado pequeños, tío No, tengo que hacerlo más grande A ver Espera un momento O sea Aquí Mira, por ejemplo Este Este cuadrado sería El cuerpo del Creeper, ¿no? Por ejemplo, a ver Vamos a intentar hacerlo Esto sería el cuerpo A ver Vamos a Así Imaginaros, eh Que es un Creeper Luego ya haremos bien esto Y Quitamos las Las dos primeras filas Así Y aquí saldrían las patas Supuestamente Vale Y ahora saldrían las patas por aquí Es que ahora Exactamente No me acuerdo De cómo es un Creeper Sé que Espera No, no es así Vaya chapuz Que me está haciendo No me acuerdo De cómo es un Creeper, tío Cago en la leche Bueno, espera Ya Bueno, tenemos aquí a Cubillo A ver Señor Cubillo Ostras Se te oye bajísimo, tío Yo Yo por lo menos Te oigo bajísimo No sé Espera un momento Voy a subir el volumen De aquí No sé si se da esto A ver Habla un poco Se te escucha mejor Se te escucha mejor No sé Ya dirán en el directo A ver si se te escucha bien A ver Que me pone ahí A ver un momento Le mandas un saludo a mi A mi novia Ah, eso ya he dicho Hola Joder Me he perdido los comentarios, tío Un saludo a mi novia Se llama Kande Un saludo a Kande Una montaña rusa, please Eso es Vamos a empezar con la montaña rusa Saludo a mi madre ¿Cómo se llama la tu madre? Un saludo a tu madre Pero no sé cómo se llama Pedro Mándale un saludo a mi novia Por favor Ya le he saludado, ¿no? A Moni era, ¿no? Tengo dos novias Que se llaman Mano Y les hago cambio Yo hago a Mano cambiada Imagínate quién es, tío Parecía otra cosa Sí, tío Patimba Sí, es verdad Es verdad Es verdad Totalmente cierto ¿Estás en el coche o así? Va conduciendo Y hablando Tiene manos libres No te escuchan, cubilla Según me dicen aquí Vale A ver Un momentito Que estoy revisando esto A ver Yo creo que Vamos a empezar con los raíles Espera un momento Ah, sí Aquí tenemos unas escaleras Vamos a empezar a poner raíles A ver Aquí teníamos Vamos a cambiar todo esto Vale Sí Vamos a empezar con esto Cambiar Venga Ya que habéis pedido raíles Y lleváis tiempo pidiendo raíles Pues Y bueno Ahora que estamos en directo Vamos a Sí, gracias Ah Creeper Moscan level 2 Es que es muy linda mi novia Pues me alegro mucho Que sea guapa Vamos a empezar Con lo que pidió la gente Hace mucho Espera un momento Una antorcha Una antorcha Y llegas pronto A casa o qué Ah, bien, bien En cinco minutos Le escucháis a Cubillo Y no Sabes que eres el traductor Oficial del canal Sí, ahora La gente Te ama Porque lees comentarios Sí Ay, Dios A ver Pues vamos a hacer raíles Para conectar Todas Habitaciones secretas Que tenemos aquí Puestas Vamos a poner Todo carriles Ya que estamos en creativo Pues será fácil de poner Vamos a Aquí Cambiar esto Eso es Quitamos todo esto Luego arreglarémoslo de arriba No os preocupéis Que se está quitando Todo eso Ahí, así Para que quede todo bonito Así A ver Ahí Perfecto Ahora esta habitación Ya tiene otra pinta Y nos vamos A A esta habitación De aquí Uy Ah, vale Que aquí se guía Vale Vale, vale Ah, no Primero vamos a arreglar Lo de arriba Lo de arriba Important, important A ver ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de fuera Vale, vale Pues sencillo Cogemos esto Y ponemos por encima Y ya está Así Perfecto Vale No, parecido Se te escucha Se te escucha un poquito Bajito, sí Igual la gente En el directo No te está escuchando No, pues Primera vez Que veo tus directos Y me está gustando Me alegro muchísimo Marlon Que te esté gustando Mis directos A mí me está encantando Hacerlos La verdad que Que es la leche O sea Me lo he pasado antes En la guía De Last of Us Tú Buah, porque no has estado Tío Pero tú sabes Qué desesperación La puñetera guía Me ha atascado En un sitio Y me lo he pasado Al final, tío La última vez Que he intentado Tío Impresionante Vale Aquí llegamos a las cuevas Fijaros Para los que no habéis visto Mis vídeos Tenemos la cueva aquí Con lo que Ahora Lo que vamos a hacer Es Hacer una estación aquí Vamos a hacer una pequeña estación Y lo primero Vamos a coger carriles Carriles ¿Eh? Carriles no ¿Cómo se llama? Tren No Uy, va Dios Raíl Raíles No carriles Vale Cogemos un raíl normal Primero ponemos todo normal Y después ya veremos Vale Ponemos hasta aquí Por ejemplo Ahí Eso es ¡Ay! Y la puerta Y la puerta Y la puerta Tendremos que quitar esta puerta Eso es Y así Y de aquí Iremos ¡No! Fuera Así Iremos por aquí ¿Es la tormenta de tu Esto? ¿O es mi tormenta? Ah, pues será mi tormenta Vale Y aquí vamos a hacer Una especie de A ver No sé Vamos a hacer esto Por ejemplo A ver No sé si me va a salir ¿Eh? Vamos a ver Así Eso es Y así Entonces Vamos a A ver ¿Qué ponen aquí? Dilo please Espera, espera, espera Un momento Un momento ¿Qué me habéis puesto? Que se me ha ido Los comentarios No se escucha cubillo Tranquilos Ahora vendrá Y se le escuchará Desde casa Soy famoso Con mis comentarios Porno Sergio ¿Me pasas tu Skype? Es SergioPatti99 Os agregaré En cuanto entre a Skype ¿Vale? Ahí nos dice Esa textura mola mucho Es el Modern HD Eh Nowar Sergio Boludo Boludo ¿Qué pasa? ¿Queréis que hable en argentino? Sí, sí Se va a montar un buen quilombo aquí Eh No digas No digas Eso Hay niños aquí Es que Mira, ya lo siento Es que Leo comentarios Sin saber lo que pone en el comentario Por eso Leo esas cosas O sea Yo estoy con todo aquí a la vez Y no No consigo llegar a todo a la vez No, tiene razón Que Que tenga cuidado con lo que Con lo que digo Que hay niños aquí Y es verdad Pero es que Claro, yo estoy Joder Yo estoy aquí Construyendo Y no O sea No puedo Hacer toda la vez O sea Yo leo lo que Lo que está puesto A ver Sí, sí, sí Cubillo Eres Eres Indispensable aquí Saludos a Sergio Acabo de llegar De la escuela Un saludo a Sebastián Te he mandado un saludo antes Que pensaba que no podías comentar Un saludo desde aquí Me alegro muchísimo que puedas comentar Vale Eh Aquí ¿A dónde nos llevaba? ¡Ah! Al árbol Al árbol secreto, tío Es verdad A ver Es verdad Qué ilusión, chaval Los que Los que no conozcáis todo esto Mira, mira, mira Chan, 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 chan Mira dónde estamos En el árbol secreto, chaval Hay una entrada por el árbol Porque Para los que no 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 seguís la serie O no hayáis seguido Y hay que darle aquí A una cosita Para que se abra Eh Para que podáis subir al árbol Es que esto es Tecnología pura, chaval A ver Qué pone aquí Eh Ahí no Sergio Pati99 Eh La habrá preguntado a alguien Mi hermana está viendo el vídeo Me dice Yumar Un saludo a tu hermana también Me alegra que estéis viendo el vídeo Eh Alex ¿Sabes? Eh Hacer una estación que se Seleccione el trayecto No La verdad que no lo No sé hacer Y estoy intentando hacer una Una cosa parecida Una estación que Que pueda Seleccionar un trayecto Vale Pues aquí Yo creo Vamos Vamos a llegar hasta aquí Más o menos Venga Vamos a ponerle por aquí Espera Vamos a ponerle una antorchita Por aquí Que no hay ni una antorcha Vale Vale Ya me ha llegado No sé quién Pero me ha llegado La solicitud Estáis viendo en el directo Supongo también Ahí que me ha llegado La solicitud Vale Eh Por aquí Eso es Eh Saludos a Sergio Acabo de Ah Ya he leído Eh Oye Narciso No voy a leer No voy a leer el comentario Me he fijado Narciso Esta vez Vale Pues aquí vamos a tener que hacer Una especie de Disección No se dice Cómo se llama cuando Intersección No disección Hostia Me voy por las nubes Tío Eh ¿Qué es esto? Eh Eh Que me han dado Saco de tinta Sac Ah vale Me ha impresionado tanto Por el Por el esto Por ¿Cómo se llama? Por Por Joder Por Por esto No me sale Oye Hoy no me sale nada Por el cambio de textura Eso Dios Ya diré A ver Aquí vamos a poner cartelitos Carteles Carteles Eso es Y vamos a poner Por ejemplo Eh Árbol Secreto Estación Número Eh Estación 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 Número Dieci No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estación Número Seis Por cierto El Si Dime Vale Perfecto Vale Perfecto Adiós Hay que Hay más comentarios Aquí Tengo Nada más Nueve bañetes Da igual No No pasa nada La edad No importa aquí Sergio Ya lo arreglé Era un problema de mi internet Pero ya puedo Y estoy feliz Muy bien Me alegra muchísimo Sebastián Mira Skype Espera Ahora no puedo mirar A ver Cuando me agredes Podemos grabar Si Voy a hacer series Con suscriptores Si queréis grabar Pues Es que si no Dios No existe como Eh Dios No existe como Explicas la lluvia Si Ah Si Dios No existe Joder Me he tragado Sí Ya También es verdad Si no existe Dios Como Como explicas la lluvia De donde cae De donde Ha A ver Estoy intentando Pensar aquí Es que Joder Me va a joder todo esto Va Me va a joder Pero bueno Habrá que hacer tío Me va a joder todo esto Sí Sabía Me va a joder esto Pero bueno Ahí Vamos a hacerlo así Ahí Y Y Y vamos a crear aquí No, no, no Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien Vamos a quitar este Así Así Y así Vale Perfecto Entonces Ahora Lo que podemos hacer con Israel Es girarlo por aquí Hasta aquí Y este lo podemos girar Por aquí No No te juntes Vale Otro Me habéis agregado otro al Skype Ya lo estoy viendo Y vosotros supongo que también lo estáis viendo Vale Entonces Vamos a poner aquí Aquí en medio Aquí en medio Roca Una roquita A ver ¿Qué ponen? Lo voy a hacer un directo Chao Que te lo pases bien Pues un saludo a Alex Salúdame A Frank Un saludo a Frank Espero que no me esté pasando comentarios Vale Sí Sergio Tienes que poner raíles Que tienen resto No sé ¿Cómo se llaman impulsores? Creo Sí, 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 sí Tranquilos, tranquilos Primero pongo los normales Y luego ya los cambio Ya te pasé el vídeo Donde sale un tío Diciéndolo a la lluvia Vale, vale Pásame, tío Si tienes un árbol Y hay dos pájaros Y le disparas a uno ¿Cuántos quedan? Joder, macho Esas adivinanzas, tío O sea Un pájaro Dos ¿Eh? Dos árboles y un pájaro ¿Qué dice aquí la gente? Espera un momento Si tienes un árbol Y hay dos pájaros Y le disparas a uno ¿Cuántos quedan? Un árbol y un pájaro, ¿no? Sí Patimba, ya lo sé Pero ¿Qué es de un vídeo de YouTube? Ah Sergio Yo te mando un saludo Un saludo a ti también Pues me voy a ¿Eh? Pues me voy un último saludito Claro que sí Un saludo, NowArch Gracias por estar en los directos Que os tengo mucho en cuenta, ¿eh? Vale Vamos por el otro lado A ver Vamos a Subir por aquí Esto hay que arreglarlo Hay que Vamos a subir por aquí Por aquí abajo tenemos también más salas Aquí tenemos un cofre Y por aquí salimos Espera, ¿cómo se salía por aquí? Uy ¿Cómo se salía por aquí? Vale Pues ahí están ¡Mira, mira, mira! ¡Ostras! Los pulpos, chaval Bueno, no necesito para nada Pero ¿Veis? Para los que no hayáis visto Cómo es la casa Pues os estoy enseñando un poquito Cómo es la casa Y en el otro lado también vamos a poner uno Eso es Vale Pues vámonos para arriba Para seguir construyendo Los raíles Vale Vamos por ahí A ver ¡Oh! Ya están creciendo Están creciendo Sí, señor Está quedando bonito, ¿eh? Cuando pongamos las luces Quedará precioso esto Sí, señor Vale A ver Sebastián, salúdame Un... Ahí Jonas, Sebastián Un saludo Ah, vale Nos llama Cubillo ¿Estás ahí, Cubillo? Sí Te escucho bastante bien Sergio Si pegas un disparo Los pájaros se van Eso sí, no tienes puntería Eso sí, no tienes puntería Soy argentino Y recién conozco tu canal Eh, parece bueno Pues me alegro Que te guste el canal Eh, por cierto Pondré en los carteles A lo último Ahí en los carteles que tenemos Pondré a un... A un tío Bueno, a un tío O una tía que esté en el directo Pues cogeré aleatoriamente Uno que haya comentado mucho Y lo pondré ahí, ¿vale? A ver Vamos a empezar a construir esto también ¿Qué tal? ¿Estás Cubillo? Que la gente te ha echado de menos Aprender, aprender de Cubillo Ah, bien Entonces Vamos Que te ha servido De lo que te diga yo Pues nada, tío He hecho bastantes cosillas Estoy... O sea Ya sabes que me duelen las tetas A saco O sea O sea Me duelen a saco O sea No me puedo mover, tío Y... Y nada, tío He ido a la mañana a correr Y después he hecho unas cosillas Y ahora estoy en directo Buah En The Last of Us Lo he pasado fatal, tío Fatal, eh O sea La parte que pensaba Que iba a ser jodida Lo he pasado A la segunda Y a la primera Porque, bueno Pensaba que no me veían Y resulta que los infectados Sí te ven Los de nivel 1 Y entonces, bueno La he cagado sin más Y luego me lo he pasado a la primera Pero después La parte Una parte de... O sea Súper chunga Ostras, tío Me ha troleado la tía Pero de una manera Pero de una manera Que flipas, tío Si ponemos aquí antorchas Vale Esos son por los slabs A ver Eh No se oye Está chula tu casa Marlon Muchas gracias Sergio, ¿has una serie de mod? ¿Has una serie de mod? Sí Ya tengo una serie de mod Subí dos capítulos ayer Y antes de ayer No se escucha cubillo Dale, tío Joder Eh Me gustan mucho Los directos tuyos Me alegro muchísimo, Pedro Extraño la voz de cubillo Me hace falta Pues por qué no se... Espera, te voy a colgar Y te voy a llamar, vale A ver ¿Se escucha? Me dirán en los comentarios A ver si se escucha A ver Eh, ¿conoces a Zarkort? No, no, no conozco Running Sí, running Joder Y tan running Me he pegado una matada Que vamos Claro Todo el verano sin gimnasio Y ahora ayer empecé Y claro Pasa lo que pasa Que los primeros días Pues Te petas A ver Así Ahí Vale Hombre, las estructuras Mira, están quedando bonitas Las estructuras, eh Eh Si es que has visto alguna vez La cara de Ioni Sí, en los directos Lo conoces ¿A quién, a Ioni? No, no, no lo conozco No, a Ioni en persona No lo conozco Ni a Tony Ni a Cubillo tampoco Ni a nadie me parece No nos conocemos en persona No, me parece No, no nos conocemos O sea, no estoy loco No se escucha a Cubillo Me cago en la leche No se te escucha a Cubillo ¡Ah! Ya está Ya está Ya está, ya está Ya sé por qué No se te escucha Ya verás cómo se escucha ahora ¿Ahora? A ver Una nueva No, acabo de empezar con la serie de mods Eh Supongo que seguiré con esa serie de mods O luego, bueno Si queréis otra Pues empezaré otra Pero Yo creo que ahora se Habla un poco Cubillo Para ver si se te escucha A ver, sí, hola, hola, hola Creo que ahora si te tiene que escuchar Sí o sí Ya tengo el directo puesto Y me estoy rayando A ver Sube Skype en el mezclador Por aquí No, pero no es de Es la mejor serie que he visto Muchísimas gracias George O sea, George O Jorge O no sé cómo quieres que te llame Jorge, George A ver Aquí has tocado algo Dime que se te escucha Sí, ahora sí Oh, yeah Oh, yeah Fucking informatic Chaval No, entre nosotros En persona nos conocemos No, no nos conocemos No ¿Aquí tú? Eh, sí, dime Algún día habrá que conocernos todos Sí, tío Yo, o sea No sé Algún día Yo y Johnny Tenemos un proyecto de vida Ah, es verdad Es verdad, sí Es verdad Es Van a vivir juntos, chaval Imaginaros Firuf, firura, chaval Tenemos un proyecto de vida Ciertamente Yo a Johnny Lo tengo aquí al lado Está una horita De mi casa De Valencia Está Alicante A ver A ver ¿Qué ponen por aquí? Regresa la voz sexy de Cubillo Gracias, chicos Y se me escucha Y al Rubius Ostras, me he perdido algo yo Y al Rubius No entiendo Espera A ver Venga, ahora Ahora te le doyó comentarios Ya si quieres Sí, por favor A ver Está Camilo, por cierto Hola, Camilo Hola, Camilo Es la mejor serie que he visto Yo sí que lo habían leído, ¿no? Sí Te preguntan que si todavía estudias Sí, sí, sí Estoy en mi último año De diseño y programación De videojuegos Va a ser el diseñador Del nuevo Read Deal No, no, no Yo voy a hacer Una cosa moderna Y original No sé Call of Duty Una nueva IP No, broma, broma Una nueva IP Call of Duty No, hay, a ver Hay IPs que son Que son anuales Como Assassin's Creed Y me gustan muchísimo O sea No tienen por qué O sea, al principio Fueron originales Pero no tienen por qué Seguir siendo originales O sea, a mí me puede gustar Y el Rubius Eso no lo entiendo No, yo tampoco Ah, que si lo conoces Ah, al Rubius No, no, no No lo conocemos Conocemos el canal Sí, eso es Pero al Rubius en persona no El otro día estuvo En un programa de radio En You Sí, sí Ya le vi, sí Yo venía en el coche Y lo estaba escuchando Yo vi en su video Subí un video Y me parece ¿Ah, sí? Sí A ver Y serie de terror Dicen que es una serie de terror Sí, eso es Sí Es que parece que lo último es Ahora Ahora me empieza Me empiezan a llamar Ahora En directo Me cago en la leche Os voy a dar yo No se escucha, eh No, pero se ve Ah, se está viendo aquí Sí, claro Ya ves ¿Puedes llamar, porfa? Está diciendo Yumar Esperad Es que si no Esto va a ser un caos A ver Eh Un momento Joder Es que si no Esto va a ser un caos O sea En Mira, el domingo Bueno, hoy En realidad Esperad, mira No, 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 no Esperad, esperad un momento Os voy a pasar un link Ahora mismo Os voy a pasar un link Mira, vais a verlo ahora mismo Creo que estáis viéndolo A ver Sí, estáis viéndolo Mira, ¿qué queréis ver mañana a las 8? Tenéis Serie de mod Cómo construir una buena casa Lost The Last of Us GTA Online con suscriptores Minecraft con suscriptores O otro juego con suscriptores Si vosotros votáis Y Y mañana El que más votos tenga Lo haremos, ¿vale? Y si sale, pues Minecraft con suscriptores Pues Eh Haré esto Eh ¿Cómo se llama? Un momento Si sale Minecraft con suscriptores Joder, espera, espera Que me estoy liando aquí yo con todas estas cosas Una llamada Quieres decir, ¿no? Sí, eso es Que haremos llamadas Voy a poner en la descripción A ver Votar Voy a poner Votar Así Sí, eso es Y os pongo el link Ahí Copiáis ese link Y votáis, ¿vale? Para Si queréis Vale Ya está, listo Pues nada Ya Eh, sí Dime Dice Patimba que saludes a su amigo Benito Camela Sí, ¿no? Es un grupo de Valencia Es un grupo de rock Sí, sí Muy bueno, por cierto Tiene una canción muy bonita Que es la de aquellos tiempos vividos Que habla de los amigos de la juventud Y eso que luego se van perdiendo y tal Y eso es una canción bonita ¿Tú los conoces? Sí, he oído hablar de ellos, sí Tienen un directo cojonudo Ahora te digo El cantante tiene una cara de violador de niños, tío Que no puedes poner yo Ay, ay, ay O sea Si cortas un pelo Espera Aquí hay algo mal Hay algo mal Hay algo mal Me cago en todo Me cago en todo Que hay algo mal, tío En serio No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Pues la casa está quedando muy guapa Sí, está bastante bien Me gusta Ah, por cierto No hay nada mal Está bien ¿Tienes pensado en subirla? Sí, sí, sí Al terminar la serie la voy a subir Para todo el mundo Para que puedan descargar Eso es lo que me pidieron Y lo voy a hacer Y luego Lo que pasa es Aún le queda bastante, ¿no? Sí, sí Todavía le queda bastante Pero bueno Cuando termine Yo creo que va a quedar chula esto A ver No sé si ¡Ah! Ahí ¡No! ¡Mierda! Espera No me coge Vale Listo, vale Perfecto A ver ¿Qué ponen por aquí? ¿Puedes contestar la llamada? Te quiero Yo también te quiero, Narciso GTA Online con suscriptores Simplemente tenéis que clicar Y el que más votos tenga Se saldrá Mañana a las 8 Mirad mis horarios Los miércoles y los viernes Haremos a votación de la gente Así que vosotros votáis Vosotros elegís Y vosotros todo O sea, vosotros sois los que Aquí vamos a poner ahí No sé Voy a poner negro aquí Venga Por cierto En la serie de mod De ayer, chaval No puedo poner posturas ¿No? No No puedo poner posturas Y flipas la entrada secreta Que me he pegado, tío O sea, no he grabado Pero Flipas, tío O sea Me encanta La entrada que me he pegado Aquí dicen Que tengo Que Calime y Aquarium Dicen Cubillo es un romántico Luego Dicen que BossCraft Es un server No lo conozco Yo tampoco Luego ha dicho Narciso Violador de niños Me va a violar No, tranquilos Yo os protejo ¿Cuántos capítulos Tienes pensado hacer, te dicen? Puah Es que no lo sé Es que tengo tantas ideas Pero claro También tengo pensado Hacer una segunda temporada Empezar con otra casa Entonces Tengo que darle fin En algún momento Al Al esto A la serie Ya A ver ¿Qué más Tenían por aquí? No llaméis Porque Tengo puesto las llamadas En la otra pantalla Para que no se vean En el directo Por si acaso ¿Qué pack es el que usas? Dicen por aquí Ahora mismo Modern HD Se llama Modern HD Así, así Eh, Pati me dice Haz un grupo de escape Para subs Aunque no llames Para comentar nuestras cosas Vale Vale Si queréis Supongo que será tipo Whatsapp Si Si queréis Venga Vale Haremos un grupo Bueno Haced vosotros mismos Un grupo O sea Y me añadís A ver Bloque de oro No Bloque de oro No Fuera esto Oye ¿Qué se está escuchando? A ver Por favor Por favor ¿Se está escuchando la llamada? Si Yo creo que si Por favor No No llaméis ahora Por favor Por favor Si Eh Eh Dile Es Jumar Casado Que Por favor Dicen que Nos llames Que Haced el grupo Y habláis Normal O si toca Minecraft con suscriptores No Como habías dicho Eso es Meteremos Iremos metiendo Suscriptor con suscriptor O cada dos suscriptores O sea Para no Saturar Todas las llamadas Pero Pero os iré llamando O sea Tranquilos No pasa nada O bueno Es que En el podcast De la semana pasada Que estabais 5 Ya resulta locura Si No No se puede Tío Con tanto No No se puede A ver Aquí tenemos que hacer Vamos a poner cristal aquí Vamos a poner así A ver Así Aquí tengo pensado Hacer algo Muy épico Para bajar Abajo Y poder subir Abajo Ahí arriba Pero no se lo que Vale Me ha llegado otra Invitación Enseguida acepto Tranqui Cuando Cuando estemos Sabes Sabes que estoy sudando Tío Desde lo De Last of Us Tío Menuda Matada Tío Sudando Pero vamos Vale Entonces No voy a cerrar las ventanas Porque no quiero O sea Quiero pasar por las ventanas Entonces Los cuartos Ya van mejorando Aquí A ver Que podemos poner aquí Vale No se que poner aquí Exactamente Por ejemplo Igual podemos poner aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez O sea Tres, cuatro, cinco O sea Estas dos Quitamos Eso es Podemos poner aquí Negro ¿Siguen comentando algo? O como van Eh, si Mira Dice por ejemplo Narciso dice Usa otro resource pack Y usa el mod MR Crefis Furniture Furniture No sé cuáles Yo tampoco No tengo ni idea Eh, furnitures muebles O sea Sí Me he bajado el BibioCraft Y ya tengo varios mods Para el siguiente capítulo de mod Que os va a encantar O sea Estoy seguro que os va a encantar Luego Call me Acrium Sí Que ahora sí Creo que sí Que lo he leído bien Es que antes he dicho Aquarium Aquarium De acuario Sí, sí Y yo Ha leído mi nick Es un idioma nuevo Ja, 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 ja Lo está explicando No sé qué De un server Y del post-crab Ajá No, no, no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta En absoluto Vamos a quitarlo Eso con los 20.000 Tienes que cantar Ya, es verdad ¿Qué canción vas a cantar? Eh ¿Cómo es la de? 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 Ah, we love ¿Sí, esa? Quedaría muy épico Esa Guardaespaldas ¿Cómo cuando Homer Simpson Se hace guardaespaldas, tío? Sí, eso es Quedaría muy épico, tío A ver ¿Qué página usas para descargar los packs? ¿Te dicen? Eh Pongo packs de texturas Y la primera página que por ahí aparece No uso una página en concreto ¿Y usa el shaders? ¿Te dicen? Aquí no Solo en la serie de mods O sea Aquí no tengo ni un shader Dice Jumar Casado Que si puedes llamar cuando acabas el directo Supongo que quieras ganar Eh, sí Es que son horas Aquí en España un poco Jodidas Y Sí Y la verdad que Que bueno, para llamar Viendo un poquito Dicen que Que tu Skype está que echa fuego ¿Mi qué? Ah, mi Skype Que echa fuego Ahí, a ver Eh Por cierto Eh Cubillo y yo hoy vamos a hacer La nueva serie Que no voy a decir cómo se llama Porque al final no hemos hecho Pero igual Mañana En Será en horario que No de costumbre A las 7 y a las 8 tendremos nuestros directos Pero En una Igual en un horario aparte Haremos un Una serie juntos Que A los más amantes de los videojuegos Seguramente Os va a gustar Mucho Camilo No te hagas spoiler Que te estoy viendo Que tú sí que sabes que es Ya, ya te digo Camilo Calla, eh A ver ¿Qué dicen por aquí? Sergio, pon decoración Sí, sí Eso estoy haciendo Estoy haciendo dos cuartos Para decorarlos Oh 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 yeah Baby Vale Vamos a hacer una cosa aquí A ver quién es por aquí Eh Jonas Sebastián Que supongo que es argentino Porque ¿Sabes que podéis poner la letra de color En los libros Sin multi-plugins? No lo sé Camilo dice que pobre Whitney Houston Que la hemos destrozado Pero sobre todo Calmi Acrium Un tobogán de agua Pero de madera Un tobogán de agua Y que acabe en una pequeña bansita Vale Un tobogán de agua Y con Vale Vale, vale, vale Vale Bien Y vais a flipar Al final de esta serie O sea, de esta serie completa Voy a hacer una cosa Que no va a salir en los capítulos Pero sí que va a salir En el capítulo final O sea, ya he hecho Y vais a flipar en colores, chaval Vais a flipar en colores A ver Eh Aquí vamos a hacer Mmm En España son las nueve en punto Ahora mismo Que están diciendo Que hay que horas en España Sí Las nueve en punto Vamos a poner Esto Para quitar las antorchas Para ir quitando las antorchas Vale Que ya sé que son muy incómodas Las antorchas A ver Esto Esto vamos a hacer Como una especie De vestidor No vestidor Eh, como se llama Como una sala de espera No sé No sé cómo llamarlo Un recibidor Sí, eso es Vale Y Y a ver Aquí tengo mis dudas Vamos a quitar esto Voy a ver Clear Eh Time set 0 Vale A ver Vamos a poner esto aquí Así Así Voy a poner un momento En Twitter Que seguimos en Cómo construir una casa A ver Un momentito Twitter 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 Seguimos En cómo Construir Una buena casa Así Perfecto Porque mucha gente Igual No se acuerda Que es a las 8 O lo que sea Y Y luego me dice Joder Es que no Avísame por Twitter Pues bueno Así aviso por Twitter Vale Yo creo que los cristales Frontales quedan bien Pero no sé Cómo cerrar esto Tío Aquí va a ser Como una habitación Mini A ver Eh Te mandan saludos Desde Venezuela Ah Pues un saludo también Sabéis que he visto que La cuarta parte De mis Visitantes Son mexicanos Sí ¿Sí? Son los ¿Y españoles cuántos? La mitad No Menos que los mexicanos ¿En serio? Cuartos están los estadounidenses Tío ¿De tus suscriptores? Sí Sí Hostia Aquí ya vamos a empezar A hacer unas escaleras A ver Escalera Dice Nico Suárez Que es uno de tus primeros subs Dicen que Por México Es la una del mediodía La una PM Ajá Bien No No está No está mal Pero La una Sí 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 Puede ser Sí Estaba yo confundido A ver En Argentina Son las cuatro En Argentina Las cuatro Buena hora para Argentina En México un poco peor Por las clases y eso Pero Ya Pero bueno Por Aquí tenemos Yuques Que yo no sabía Hasta hace poco Para lo que servían Que es para arreglar cosas Aquí tenemos Un yunque Eso Yunque No yuque Los yuques son los barcos estos ¿No? Yuques No sé que son yuques Bueno pues algo así es Y bueno Volvemos a los almacenes Señores y señoras Si podéis votar Estaría muy agradecido Una gallina Vale Vamos a volver aquí Que te hemos puesto todo Pero esto voy a arreglarlo un poco Voy a No Espera Os voy a poner aquí Cañas de azúcar Caña Yumar te mandó un abrazo Pues un abrazo a ti también Yumar Y te dicen que Que bonito Está quedando La casa Me alegro muchísimo Que os guste De verdad O sea me alegro muchísimo Al final vosotros Vais a poder disfrutar Esta casa Y bueno Me alegro muchísimo Vale Luego igual Hago una serie De supervivencia Con este Con este mapa No sé Ya se verá Vamos aquí A plantar todo Cañas de azúcar Y en las siguientes plantas Vamos a plantar Pues todo Que no es caña de azúcar Mi lógica Es la hostia Es que Tengo unas ganas De que venga el invierno Un poco Es que tengo un calor Que no os imagináis Sí Sí Eso es cierto Vale Vamos a ver En parte Sí En parte No Ya Cuando mejor se duermes En invierno Bueno Sí Sí Eso sí Eso sí En invierno Sí 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 Te pegas unas dormiladas Chaval Tú allí En verano También duermes Con edredón Y eso Sí hombre Quita quita Me cago en Como para dormir Con edredón chaval Me muero Yo cuando estuve En Irlanda Tío Dormía En Con nórdico Tío En verano Me cago en Que me he caído A una cueva Tío Vale Esto va a quedar Muy Muy bonito Venga Y vamos a hacer Vamos a empezar con la granja de animales Tío Que me llevan también mucho tiempo pidiendo A ver Espero que os estén gustando los directos Ya veo que a la gente le está gustando Por eso me alegra muchísimo Pero A ver Agua Agua Votar por favor O sea Os pido un like solo Que Es que bueno Es que es un simple like Pero después cuando yo que se veo 20 likes 30 likes ahí Al terminar el directo Pues yo digo Hostias Que gozada Como le ha gustado a la gente Es una gozada Tío Me encanta La sensación Tío Mira Pues Y vamos a poner Se me ha quedado la pantalla en negro Repito a que A la segunda planta A la segunda planta A la segunda planta Y aquí vamos a hacer Uy Tengo una puerta aquí Mierda Estoy diciendo Jonas Sebastián Que que sería lo principal Para hacer gameplays Divertirte Sin duda O sea Fuera de que comentes bien Comentes mal O O No sé Divertirte O sea Es sin duda El El mayor Aliciente Para seguir subiendo Cosas en youtube Si no No sé Para mí No tiene sentido Subir cosas en youtube Yo O sea Al principio Es muy difícil Porque Tienes que aprender A editar Tienes que aprender A controlar los volúmenes De todo Por ejemplo Los fallos que tengo En el directo Que me trolea Por todos sitios Del xsplit Pues eso Todo Tienes que convivir con eso Y aprender A solucionar esos errores Pero Pero después Tío No sé Lo que Lo que os digo El que te den likes Que te comenten Que haya buen rollo Tío Es Es la leche Tío No sé A mí A mí por lo menos Me encanta eso Tío O sea Me encanta Y Y bueno Que haya tan buen rollo Contigo cubillo también Y así Eso También es Es gozada Tío No sé A mí Gracias Sí A mí me gusta muchísimo Tío No sé Me siento Me siento bien Porque No sé He conseguido Lo que Lo que quería ¿No? O sea Conocer a gente Conocer a gente Tío He tenido relaciones Muy buenas Tío Aquí Y Y luego He subido vídeos Mi meta eran Los mil suscriptores Ya tengo cinco mil seiscientas No sé Es que Poco a poco Lo vas consiguiendo todo Y la verdad Que es una auténtica pasada O sea Es una auténtica pasada Os recomiendo Sí Bueno Sí dime No Yo creo Yo no tengo canal Vale Pero Yo creo que se lo tienen que dudar con paciencia Porque al principio siempre es complicado Es muy complicado Es muy complicado al principio Pero Pero Mira por ejemplo En este canal A ver Espera Después Esta casa Un tutorial Un tutorial De cómo hacer Una ciudad Joder La leche Me voy a pegar aquí Unos episodios Que vamos Voy a poner de esto Aquí Que queda bien No sé por qué Pero queda bien Así Pues igual Si hago No sé Como me dé Como me dé por hacer Ya veréis Entonces voy a hacer No pero Sin duda Si vais a empezar Tranquilos No os estreséis No A la gente que Mira Este es el mejor consejo Que os voy a dar en mi vida La gente que insulta Bloqueo Pero O sea Automático Tío O sea Ni os lo penséis Yo antes intentaba hablar Con esa gente Tío Y después de De años Y años Que estoy en Youtube Yo os digo Que a esa gente No se le puede hablar Uy Aquí La he cagado Aquí Pero es lo que decíamos Tú y yo Tío Que es muy sencillo Esconderte detrás De la IP De un ordenador Claro Te escondes a él Y decir gilipolleces Eso es Es muy fácil eso Pero Es que Si son personas Que yo no se la edad Que tendrán Lo mismo Son mayores Pero tiene una madurez mental De un niño De 4 años De 5 Que le dicen Tonterías Sin saber a que vienen Mis Mis esto Mis vacaseta Chaval Es verdad No me acordaba Hola vacaseta Uno Buah chaval Tengo aldeanos aquí Y todo Vacas Gallinas Que ponen huevos Tengo Ojo de caballitos Y burros chaval Ay que no me acordaba De mi granjita Tío Que bonito chaval Pues nada Vamos a hacer aquí Unos cultivos Por ejemplo Vamos a poner por aquí Te dicen por aquí Que mapas tienes de Minecraft Yo entiendo que servidores Porque después ha dicho Mineplex Cubecraft Y Olimpocraft ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué servidores tienes? Ah Eh Pocos Juegos del hambre Un par Que no me acuerdo cuáles son El que pasé el otro día Por Twitter Los LSC Sí Eso es Y Y no sé No sé Pocos Y Biocraft ¿Eh? Biocraft Biocraft También Para jugar al Skyward Eso es También Si es verdad Y ya Y ya No tengo muchos La verdad Y la de Camilo O sea Un server de Camilo Que nos va Nos va a dejar Para hacer directos O sea Para que Con suscriptores Con lo que Camilo Si nos lo presta Pues yo creo que Se puede hacer Probar unos Survegas Tío No sé A ver Voy a hacer aquí Aquí Dentro de este cuadrado Aquí Dicen por aquí Que George Bedoya Que va a compartir el vídeo Muchísimas gracias O sea Muchísimas gracias Por compartir Es la manera De hacer que Esto Que se difunda Un poco el vídeo Muchísimas gracias De verdad A los que compartís El vídeo O sea Os lo agradezco En el alma Soy como los Teo visto Y los muñecos verdes Que dicen Eternamente agradecido Me encantan Tío Esos Los extraterrestres Si Son los putos amos Chaval Luego te dicen Por aquí Hola Sebastián Suárez Ah Hola Sebastián Que si sabes Cómo hacer un servidor También te preguntan Eh No Eh Yo lo que he hecho Es Empezar una partida Abrirlo en LAN Coger Hamachi Y jugar Ahí con varios Pero ya está Hasta ahí he llegado yo Luego te dicen Que hay un montón De animales Si Tengo un montón Tío Aquí Mi colección de animales Tío Como no hay videojuegos En Minecraft Pues colección de animales Ahí Venga Me dirá la gente ¿Qué coño estás haciendo? Tranquilos Tranquilos Eh Eso es tierra Lo que estás poniendo Si Vais a flipar En colores Chaval Aquí está Os está gustando esto Eh Pillines No sabía que iba a hacer esto Si os digo la verdad Me está saliendo ahora Tío Vale He visto que me está saliendo Tío Y Es que a esta serie Vengo sin preparar Tío O sea Hago lo que me sale En la misma serie Tío Eso es lo bueno Tío No sé Eso es lo que me gusta De la serie A ver Ahí Y aquí Lo mismo Te dicen por aquí Que también lo compartí En Twitter Muchísimas gracias De verdad A todos que compartís O sea Muchísimas gracias Me ayudáis muchísimo No sabéis cómo Y A ver ¿Se puede subir esto? Sí Sí se puede subir Sí Oh Eh Está quedando elegante O sea Fíjate con la tontería Lo bien que está quedando Tío Empieza con la tontería Dice Camilo Que por supuesto Que te deja el server Vale Me alegro muchísimo Camilo Os aseguro Que te van a agradecer Muchísima gente Porque la gente Está queriendo hacer una Bueno Jugar así Online Creando mapas Y tal Esto vamos a tener que quitar aquí Vamos a quitar esto Porque esto queda mal Si no Y cerramos aquí Ostras Pues me está quedando elegante Mira que bonito Tío Nunca había dicho algo así Tío Mira Que bonito Tío Y aquí se puede poner A ver Por ejemplo Aquí Uno Dos Tres Cuatro O sea Cuatro Un Dos Tres Cuatro O sea Vale Así Esto aquí Es cada El agua A cuantas tierras llega A cuantos bloques De tierra llega Hasta tres De distancia Creo Creo que es cuatro Creo Si Creo eh No me hagas mucho caso Me suena que un tutorial De estos quito de sur Dijo hasta tres No se Un dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Entonces esto así Igual que ese Y aquí Dos Tres Cuatro Vale Así optimizamos lo más posible esto Ahí 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 Sabéis que la descripción seguís teniendo Eh Para votar Mañana que queréis que A que juegue a las ocho A ver que ponen por aquí ¿Tienes Minecraft Premium? Si Tengo Minecraft Premium Compartí por Skype Twitter Facebook Muchísimas gracias Yumar Eh Muchísimas gracias a los que compartís de verdad Sergio juega Shelter Simulador de tejón Coño Ya voy a ver Ya voy a ver Sebastián Sergio ¿Me puedes seguir en Twitter? Eh Si vale Os seguiré Seguirme y así sé quién sois Sergio Colócame en la red de De suscriptores Eh Eso Espera un momentito Ahora explico Eh Ahorita sale Otro que lo compartió con todo Con todo el mundo Muchísimas gracias Miguel también Por compartirlo Eh Voy a explicar lo de los recomendados A ver Primero voy a poner aquí Semillas A ver Semillas 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 Tenemos semillas normales Semillas de calabaza Y semillas de sanda Sanda Que sanda Vamos a poner las semillas normales De toda la vida Por aquí Y ponemos Alguno de cacao también A ver Vale Estás por ahí Cubillo ¿Sigues vivo? Cubillo Si, si, si Si, si Estaba hablando por el teléfono También Ah, perdón, perdón, perdón Que No, no, no Pero ya estoy A ver Eh Que he dejado de leer Pensaba que habías muerto, tío Estaba preocupándome por ti ¿Has leído lo del simulador del teléfono? Si Ah, por cierto Mañana Mañana es sábado, ¿no? No, mañana es viernes El sábado voy a subir El primer La primera semana De Eh De promociones del canal Cogeré a tres En promociones Les pondré mi lista De recomendados Y Y nada Les haré un vídeo Promocionando, ¿vale? No os enfadéis A los que no os O sea No hayáis elegido Simplemente os voy a coger a tres No No penséis nada malo Y Y luego la siguiente semana Cogeré a otros tres diferentes Y la siguiente a otros tres Y así, ¿vale? O sea No os enfadéis Si no salís en En el vídeo O sea No pasa nada Cada semana Cogeré a uno, ¿vale? No pasa nada A ver Dice Miguel Ángel Otro que lo compartió Todo con el mundo Sí El vídeo, lo entiendo Sí, eso es Ya lo he leído antes Muchísimas gracias Nico Suárez Dice que se tiene que ir Ah, vale No pasa nada Pues un saludo Y muchas gracias por estar aquí Si podéis votar El vídeo Os agradecería muchísimo Camilo dice que son cuatro bloques El huerto Cuarto, ¿no? Sí, eso es Vale Perfecto Dicen por aquí que si te gusta Skrillex Sí, sí, sí Me gusta Motiva bastante A mí también me gusta bastante Pero Ahora es que Toda la gente Se ha dado a conocer El Skrillex Aquí en España A través del Rubius Para gente joven Pero Skrillex lleva muchos años pinchando Claro A muchos años Pero lo que pasa ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me saltan las semillas? Lo que pasa Es que la gente Por ejemplo Minecraft Se cree la gente Que lleva poco tiempo en esto O sea En funcionamiento Y lleva Años Años Y años Pero hasta que los youtubers No empezaron a subirlo No se dio a conocer O sea Minecraft es un producto Desde el 2008 Sí Minecraft es un producto O sea Creado por esos Pero Difundido por YouTube Pero a saco Sí O sea Y bueno Para mí con razón Un buen juego O sea Para mí Sí Sí Y Skrillex Pues Es un buen DJ Hay mejores DJs De Dupster Si es Hay música electrónica De ese tipo Yo Voy mañana a un festival Tío Aquí en Valencia En un pueblo Ajá Y pincho a unos Que llaman Space Elephants Están Están muy chulos Están muy bien 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 Pues ahí chicos No sé por qué No puedo poner las semillas Me saltan Ya veis Pero bueno Para el ejemplo Ya habéis visto ¿No? Y la puerta Me está diciendo Camilo Por privado Que te diga Que necesitan luz Las semillas Para salir Sí Luz Tenemos aquí todo Mira Lo amarillo O sea Todo esto del techo Es luz O sea No creo que necesite más luz Vamos Yo creo Igual sí Pero Pero no sé No sé Está por aquí Tony Está Tony por aquí Ah no es Jesús Es Jesús Con el canal de trucoteca está Hola Jesús De infiltrado Que nos ha saludado a los dos Hola buenas Está infiltrado aquí Pensábamos que era Tony A ver Pues esto Esto tengo que hacerlo De alguna manera tío Para A ver Vale Esto tengo que rellenarlo Así Eso es No Aquí queda demasiado alto ahora Mierda Entonces Dicen que te aman Que te aman Me aman Que les encanta tu creatividad Y la forma de comentar Esto Arles Rivera Muchísimas gracias De verdad O sea Joder Esas palabras Voy a empezar a llorar aquí en directo Coño No me hagáis esto No no Muchísimas gracias De verdad O sea Un puntazo La verdad que se está muy a gusto aquí tío Y además Cubillo Que me ayuda un huevo aquí O sea Mira 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 Y es que mira Os voy a decir una cosa Aquí va La miniatura del día F2 Vale ya está Lo del F2 A ver si funciona Es la primera vez que pruebo Aquí hay carriles Carriles Vale Perfecto Esto nos lleva a la casa directamente Por aquí Ah no A la casa no Nos lleva fuera ¿De dónde se entraba la casa? Por aquí se entraba la casa Ay Dios Que no sé por dónde se entra la casa O de arriba era De arriba puede No si arriba estoy De abajo De abajo De abajo De abajo De abajo No de arriba O sea ¿Eh? ¿De dónde se entraba la casa? A ver a ver A ver Yo por aquí tenía una entrada tío ¿Eh? Te has perdido Si si me he perdido tío ¿Qué? ¿Qué diablos tío? A ver Espera un momento Vamos a romper esto tío Para entrar un momento Ay Dios Estoy rompiendo todo A ver Espera un momento Yo entraba por aquí ¿Y de aquí a dónde se iba? A ver Espera Vamos a poner luces A ver Como antorchas 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 Ah es verdad Ah es verdad Joder Que subíamos de aquí Es verdad Es verdad Subíamos de aquí Y hasta arriba del todo Y desde aquí bajábamos Es verdad Pues vamos a hacer un carril Desde aquí No un carril no 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 vamos a hacer un carril Espera un momento Venimos por aquí Y desde aquí Ah desde aquí se accedía la casa Es verdad Es verdad Que bien chaval Es que hay cosas que Llevar Puerta A ver Llevar tanto tiempo sin mirar Que Están preguntando ¿Cómo haces para ganar dinero en Youtube? Eh no me Yo creo que no es un tema para hablar Seguramente No a mi no Porque esto no se hace por dinero No no pero bueno Eh la gente Eh a ver Por dinero Yo voy a decir las cosas claras Si vais a empezar por dinero Dejarlo ya O sea Trabajando un solo día Vais a ganar más dinero En todo año En Youtube Pero bueno Si queréis ganar dinero Simplemente cogéis un partner Que tenga dinero O sea que te dé dinero Y ya está O sea Y te dan dinero cada mes Sin más Pero bueno Cada mil visitas Pues te dan No sé 40 céntimos o así Te dan Pues calcular O sea Mil visitas Calcular lo que O sea Cuesta conseguir mil visitas Y son 40 céntimos tío Con dos mil visitas Tienes para una bolsa de pipas O ni siquiera para eso Y luego Lo que tú dices Te lo pagan por Paypal macho Y te cobran intereses Por todos lados Claro Encima te pagan por Paypal Y te cobran intereses Por todos lados tío Es que Esto de Youtube A ver El que tenga millones Eh De suscriptores Me refiero y visitas Si ganará algo Pero por ejemplo Por ponernos un ejemplo Ángel y Saras Un canal bastante grande Tiene 400.000 suscriptores Creo Y Y si creéis que gana un pastón Es mentira O sea Ganará sus mil euros Al mes O mil y algo Supongo Y punto O sea No creéis que gana más Y fíjate que es un canal Que hay muchas visitas ¿Cuánto llevamos de directo ya? Estaba mirando así un poquito Como tenía la casa Una hora Una hora Una hora de dicto Está muy bien Dice Jesús Que montón de fauna tienes La Virgen Santa Si si aquí tengo una montada Chaval Oh Si han crecido los árboles Chaval Ostras ¿Qué es este árbol chaval? Me cago en Camilo dice que necesitas Mucha más luz Para el huerto Mucha más luz Sí Pues vale Ya pondremos luz En otro momento Ahora Lo que más me preocupa Ah Por cierto La sala de pociones Que empezamos el otro día Uf Es que hay tantas cosas Por hacer aquí Estoy mirando un poco Lo que hay que hacer Y es que hay muchísimas cosas Aquí que hacer A ver Vamos a hacer esta casita Tío Que esta es Como de refugio Por si nos atacan En la otra casa Pues tenemos una casita Aquí de refugio En el desierto Fijaros que bonita Lo primero que vamos a empezar Es poner antorchas Antorchas Aquí no vamos a poner Lo moderno Porque no pega nada Poner cosas modernas Por ejemplo Vamos a poner aquí Por aquí Toma antorchas Ala Por si faltaban antorchas Y aquí Sí dime Dice Jesús Que si no te pierdes En tu casa Sí, sí Estoy ahora mismo perdido No me acuerdo ¿Por qué no complicas tanto? Me gustan Un montón La O sea Los caminos subterráneos Y tal Me encantan tío O sea Me encanta Tener mil escapatorias Esto no queda Nada bien tío O sea No me gusta nada Como queda esto Dice Jumar Que no estés loco Que la casa es en Minecraft Que tiene nueve años No, no Ya lo suponía Joder Que era una broma Luego Libra te pregunta Que si juegas Al Black Ops 2 Sí Alguna vez Le he hecho una Una partidita Así que con Tony Le he hecho alguna O Pero bueno Ya poquito Poquito ya Al Black Ops 2 No te dicen que Le coloques en la pared Suscriptores Es verdad Venga Vamos a coger un suscriptor Para la pared Aquí en directo Ay que no puedo pasar Es verdad Tendré que ir por abajo Dice Jesús Que se dice Como Como que hay tanto por hacer Para Pero Pero si Solo falta un tobogán Dice Solo falta eso Dice Jonas Que si Puedes Mandar saludos A su amigo Nicolás Pues claro que si Un saludo a Nicolás Un placer No se si estará viendo Pero un placer Que estéis aquí Echando un vistazo Ostras La sauna Tío No me acordaba Tampoco de la sauna Aquí que ponen Torchas Tío La sauna Tío Que Que recuerdos Es que Este es el especial 60 capítulos De como construir Una buena casa Tío O sea Aquí estamos Recordando muchas cosas Que yo tampoco Me acordaba Vale vale Y desde aquí Teníamos el Para mirar desde aquí Y cuando bajamos por aquí Llegábamos al mirador Y desde aquí Podíamos entrar En las habitaciones de aquí Yeah Que bonito Que bonito Vale Pues Vamos a hacer esto Y vamos a poner Los carteles a uno ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? A ver ¿Tú cubillo Quien crees Que es el que mejor Ha comentado El que más ha comentado No se ¿Quién ¿Quién dices? Comentarios Que valgan Digamos O sea A ver A Timba ha comentado Muchísimo Pero luego Se ha parado Un poquito Luego también ¿Cómo se llama esta? ¿Aucrim o Aquarium? Sí Ahí no Así Pero ella está puesta En el número 16 Estáis viendo ahora mismo Aquí Que está puesta A ver ¿Quién? O cogemos aleatoriamente No Dime a alguien Que haya Que haya comentado mucho ¿Tengo que elegir yo? Sí Venga Tú eres el rey De los comentarios Qué responsabilidad Por favor A ver Mira David Cubillo Ha comentado bastante Dice que mande un saludo Para su hermano Rafa También Marlon Bardales Un saludo a Rafa Me encanta el nombre de Rafa A ver Sí Te pagan en dólares Sí Esa es otra Que te pagan en dólares Y el cambio a los euros Es otra mierda Sales perdiendo Sí Siempre sales perdiendo Siempre Pues va a estar entre Yumar Y Patimba Vale Pues vamos a poner Yumar casado Venga Porque Patimba Creo Creo que está puesto Los carteles ya Yumar Camilo también está diciendo Que yo Bueno Camilo otro día Ay Espera Camilo No le he puesto a Camilo ¿En serio? ¿Está puesto los carteles? Espera Yumar casado Creo que sí Creo que está puesto A ver Eh Andrés Jesús Eh Spain Charles Sergio Molina David Sepulveda Camilo No está puesto No está puesto Bueno Vamos a ponerla a Camilo Porque nos va a dejar A todos A todos nos va a dejar El server Eso es Para cuando nos vemos Tor Número 22 Eh Camilo Camilo ¿Cómo es? Camilo Cuellar No Camilo Gallego 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 Yo también sé gallego Vale Pues aquí están Los dos Los dos suscriptores Que Que bueno Que hemos elegido esta vez Yumar casado Y Camilo Cuellar No Cuellar No Gallego Cuellar Y bueno Os agradezco muchísimo Yo creo que vamos a ir Dejando Porque es que Si no Se me Se me va a ir La pinza Y no voy a cenar al final Y bueno Vamos a ir dejando El directo por aquí Si podéis votar El directo Os lo agradecería muchísimo Gracias a todos Que habéis comentado No sé Cuántos comentarios Pero una burrada Ayer fueron casi 300 comentarios Una burrada de comentarios Muchísimas gracias a todos Y ¿Y qué más? Ah sí, mira Por último Jesús está llamando A Camilo enchufado Enchufado Y dice que 160 casas No has tenido bastante Para construir Que cuántas horas Llevas ya construidas No sé Llevo muchísimas O sea Muchísimas horas De construcción Aquí llevo Muchísimas Y en creativo Es que Impresionante Pues nada Os vuelvo a repetir En Twitter pondré O sea Aquí en la descripción Aquí mismo tenéis El enlace Para elegir mañana Que queréis tener A las 8 Lo que más salga En los resultados Eso es lo que Jugará a las 8 Los miércoles Y los viernes Elegiréis vosotros En modo de Bueno Como esta votación Elegiréis vosotros A qué vamos a jugar Vale Pues nada Votar Está en la descripción El link Si queréis Con suscriptores Si queréis otra serie De mod O otro De cómo construir Una casa Vosotros decís Y a ver Manda un saludo Argentina Pues un saludo Argentina Muchas gracias Los argentinos Son los terceros Que más me ven Me parece Los primeros mexicanos Segundos españoles Tercero argentino Estados Unidos Cuarto Iranís también Por ahí hay alguno ¿Iranís? Sí No me jodas No me jodas Pues nada Eso Os dejo ya el directo Con esto Espero que os haya gustado Muchísimo Ya llevamos una hora y diez Siempre semana Por las nubes También tenéis el El capítulo De Last of Us En que He sufrido un montón Para pasarlo Pero al final Lo he pasado Y nos vemos en otra ¿Quieres despedirte Cubillo? Yo sí me despido A diferencia de ti No yo aquí me despido Yo aquí me despido Aquí sí Aquí sí Aquí sí Pues Adiós chicos Y hasta mañana No sé si me quiere invitar Este señor Ah eso es Mañana Estar atentos al Twitter Porque vamos Cubillo y hemos empezado Una serie Bueno Vamos a empezar Una serie Y yo creo que os va a gustar Muchísimo Con lo que Si os gustan los juegos No voy a decir más Si os gustan los juegos Mañana Estar atentos al Twitter ¿Vale? Seguidme por Twitch Para los directos de Twitch Por Twitter Por Facebook Y la votación Ya está Ya tengo todo dicho Pues nada Un saludito Y adiós Adiós